¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano. En este episodio tengo mi 2000 Honda Core. Les voy a enseñar cómo reemplazar los cables del freno de emergencia. Hace un par de años reemplacé los cables del freno de emergencia porque hice la conversión de tambores a discos. Fue cuando entonces los tuve que cambiar porque son diferentes los cables de tambores a discos. Y en este episodio solamente les voy a enseñar cómo cambiar el cable del lado del chofer porque es lo mismo en los dos. Lo primero que tienen que hacer es ir a la consola de en medio para empezar a trabajar en él. Lo primero que tienen que hacer es levantar esa cubierta o usar un desarmador plano. Con el desarmador simplemente del lado izquierdo levanten la tapa. Ahí vamos a poder llegar a los cables. Como ahí pueden ver, ahí están los cables del freno de mano. Está el del lado del pasajero y el lado del chofer. Ahí pueden ver solamente el del lado del pasajero. De ese lado, ahí está el cable del lado del chofer. Hay un tornillo de 12 milímetros que hay que aflojar y quitar para poder sacar el cable del freno de emergencia. De ahí, de ese lado, pueden ver la tuerca. Tenemos que aflojar esa tuerca. Es la que le da la tensión al cable del freno de mano. Vamos a empezar para remover esos dos tornillos. Hay que removerlos para poder levantar la consola de en medio y poder llegar al cable. Ya quitando esos dos tornillos, vamos a quitar todo de la consola de en medio. Ahí donde van el portavasos. Hay que jalarlo. Después, esa tapita de la palanca de velocidades, hay que quitarla también. Como he quitado esto varias veces, me es un poco más fácil. Simplemente todo eso se jala para poder quitar todo de la consola de en medio. Levanten el freno de emergencia para que pueda salir toda la tapa de la consola. Ahora ya si pueden ver, tenemos cuatro tornillos. Uno ahí, uno ahí, uno en otra esquina y otro en esa esquina. Hay que quitar esos cuatro para que podamos levantar la consola. Ya que hayan quitado esos cuatro tornillos, ahora si vamos a poder levantar un poquito más la consola para que podamos llegar a esos tornillos de abajo. Ya quitando esos cuatro tornillos, tenemos acceso para poder aunque sea levantar la consola. No la voy a quitar completamente, pero así ya voy a poder llegar al tornillo para quitar el cable. Esa tuerca es de 12 milímetros, hay que aflojarla para poder quitar el cable. Sería mucho más fácil si quitáramos la consola, pero no quiero hacer todo eso. Ahí tengo suficiente espacio para poder aflojar esa tuerca. Y para que puedan ver aún mejor lo que estoy haciendo, me viene a la parte de atrás. Ese es el tornillo de 12 milímetros que hay que quitar. Ok, esa tuerca ya está afuera. Ahora como pueden ver, ya podemos quitar el cable. A ver si pueden ver en esa toma cómo es que se saca el cable. Simplemente jalen el cable. Cuando ya lo jalen, va a salir. La misma forma se va a instalar. Cuando pongan el cable, primero métanlo ahí donde está el círculo. Metan el cable. A ver si se puede ver bien ahí. Meten el cable, lo doblan, lo meten en esa cortada. Y así es como entra y queda laqueado en su lugar. Adentro del auto ya está todo desconectado. Ahora vamos a ir a la parte de abajo para poder jalar el cable. Esa es la parte de abajo del auto. Ahí es donde está el cable. Como pueden ver, ya está flojo el cable. Ahora hay que quitarlo de ahí, hay que jalarlo. Ese empaque, de ahí tenemos un tornillo de 12 milímetros. Ahí tenemos otro tornillo de 12 milímetros. Hay que quitarlos esos dos. Ahí donde va la llanta, hay un tornillo de 12 milímetros. Hay que quitar también ese. Cuando lleguen a la parte de abajo, tienen que jalar primero ese empaque. Jalenlo. Cuando lleguen a esa parte donde iba el tornillo, tienen que darle vuelta porque si no se va a atorar. Denle vuelta y después jalen todo el cable para poder sacarlo de la parte de adentro. Lo único que falta hacer, ahí tenemos un seguro que está agarrando el cable del freno de mano. Ese lo tenemos que jalar. Lo pueden jalar con unas pinzas o con un desarmador. Espero que se pueda ver bien ahí. En vez de las pinzas, agarre un desarmador plano. Simplemente hay que jalarlo y sacar el seguro. Después que hayan quitado el seguro, simplemente hay que jalarlo hacia abajo y sale todo el cable. Ok, chilclines. Para instalar el nuevo cable, lo único que tienen que hacer es volverlo a meter en donde estaba. Metan ahí el cable. No pongan todavía el seguro. Metanlo ahí y después, simplemente donde va la parte final del cable, esa, simplemente la van a empujar. Como pueden ver, la empujan y entra en su lugar. De la misma manera lo van a remover. Cuando quieran removerlo, van a empujar de la parte de abajo. De ahí lo empujan y sale. Ya instalado el cable, hay que poner otra vez el seguro. Pueden golpearle ahí con un desarmador o con un martillo para que el seguro entre otra vez donde estaba. El siguiente va a ser ese tornillo, hay que volverlo a poner con el cable nuevo. El siguiente paso, antes de que pongan esos dos tornillos en la parte de abajo, metan primero el cable hacia adentro del auto para que pueda hacerles más fácil meterlo. Me costó un poquito de trabajo meter el cable porque la carpeta estorba un poco en donde entra el cable. Lo que hice fue, con la extensión que tengo, empujé la carpeta hacia arriba y después solamente empujé el cable para que pudiera entrar y no se atorara. Una vez que el cable ya esté adentro, hay que ir a la parte de abajo otra vez para poner los dos tornillos. No se les olvide que ese empaque tienen que empujarlo bien para que selle, si no se les va a meter el agua cuando llueva. Una vez que tengan todo asegurado por la parte de abajo, lo único que nos queda es adentro del auto poner otra vez el cable, asegurarlo ahí, jalar el cable para que pueda entrar. Le dan vuelta al cable, lo aseguran, de ahí ponen la tuerca en su lugar. Ok, todo ya está en su lugar. Ahora lo único que tienen que hacer es apretar esa tuerca de 12 milímetros para darle tensión al cable. Como pueden ver ahí, la tuerca ya la apreté, está en el mismo lugar donde lo tenía antes. Una de las razones por las que ustedes necesiten cambiar los cables es tal vez porque hagan la conversión de tambores a discos como yo lo hice. Como los cables son diferentes, hay que cambiarlos o a veces de tanto usar el freno de mano, el cable se estira y hay que cambiarlo. Una vez que ya tengan suficiente tensión en el cable, no tengan mucha, vamos a jalar el freno de mano que dé unos 5 clics. Cuando ya tenga esos 5 clics, vamos a ir a la llanta y vamos a ver que tanta presión tiene el freno. Como pueden ver ahí, no tiene mucha, pueden darle un poquito más de clics para que quede, pero si no, pueden apretar un poquito más la tuerca. Recuerden de no apretar mucho esa tuerca porque si le ponen mucha presión, el freno de mano va a estar puesto todo el tiempo y van a gastar sus frenos, se va a calentar el disco, van a tener problemas. Asegúrense de que cuando el freno de mano esté abajo, la llanta se pueda mover, pero cuando lo pongan de entre 5 a 8 clics es cuando el freno de mano más o menos va a estar bien. Pero si ustedes ponen cables nuevos, ustedes más o menos tienen que ver cuánta presión le ponen al cable. Y mi última recomendación, si van a cambiar sus cables porque se les estiró uno, lo conveniente es cambiar los dos a la vez, no solamente uno. Espero que les haya gustado mucho este video, si tienen alguna pregunta háganmelo saber, con mucho gusto les voy a ayudar. Cuídense mucho, no se les olvide suscribirse, darle me gusta y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Cuídense.